El paro cívico Hacia La Paz Como dentro de las mismas zonas Dentro de los mismos barrios de esta Europa Justamente para hacer la evaluación Con las principales autoridades Bien, se lo habíamos anticipado Estamos con Edgar Calderón, alcalde interino Quien hoy nos va a despejar varias de las dudas Porque recordemos una vez más Este paro se llevó adelante A raíz de una alza en el precio del pan Y también, según dicen muchos vecinos De la Urbe Alteña Por una alza en el precio del pasaje Alcalde Edgar Calderón Bienvenido, ¿cómo está? Gracias nuevamente por la invitación Sí, el día de hoy es evidente Se ha llevado un paro movilizado Por una de las representaciones De la FEJUV del Alto Usted, dígame, ¿se pudo movilizar Para llegar hasta la alcaldía? Yo estuve temprano a las seis y media En el centro de convenciones Donde es la oficina de la alcaldesa Y no tuve ningún problema Para retornar a su hogar Yo retorné a las tres de la tarde Saliendo a la oficina Sí, ahí estaba un poco complicado Pero a pesar de ello Yo pude llegar tranquilamente A la zona de Río Seco ¿Y cuál es la evaluación que usted hace? Mire, el paro ha sido mínimo Si bien, más bien lo que ha ocurrido Es lo contrario a lo que ocurría antes Antes, por ejemplo Cuando se hacía un paro de esta naturaleza Teníamos a las seis y media Siete, ocho de la mañana Había acopado absolutamente todas las vías Para poder bloquearlas Pero ahora no A esa hora estaba expedita Las vías absolutamente en el Alto Recién la gente parece que habría reaccionado Si no, ha actuado en función A alguna presión, de algún nivel Y han aparecido Pero, como usted ha visto Ha mostrado en cámaras La participación de los vecinos Ha sido mínima, absolutamente En una cuadra En una intersección de una avenida o calle Había una llanta quemándose Pero habían dos personas No había más Y era lo que se repetiera eso En todos los lugares Excepto Y hay que decirlo también En honor a la verdad Había más gente En el sector de Sencata Algunos alrededor de 80, 90 personas Y en el sector de Río Seca También en un momento Fue unas 60, 70 personas En el puente de Río Seco Pero así se dio el día de ayer El paro movilizado Alcalde, yo conversaba con su secretario De movilidad y transporte Y él me decía que les falta personal Esto ante un reclamo Que dice la gente Que a partir de cierta hora Se les cobra Más allá del precio Del pasaje estipulado Nosotros Como municipio Estamos manteniendo El convenio Que ha firmado La Federación Andina De choferes Con el alcalde anterior Es decir El tramo corto De un boliviano Y el tramo largo De unos 50 Esa es la tarifa Que debe Seguir en el autotransporte Público En la ciudad del Alto No hay otra autorización Para nada La alcaldesa no firmó Ninguna alza Absolutamente De ninguna índole Ahora le decía ¿Qué pasa con el tema Del personal? Porque puede ser Que se haga el control Hasta cierta hora Pero después ¿Quién le da la certeza Al alteño A la alteña De que no les van a cobrar más? Y cuando les cobran más No hay donde quejarse Dicen Bueno Esa es una responsabilidad Que obviamente Es nuestra Sin embargo Obviamente el personal No es el que Más La cantidad No es el que requerimos Tendrían que ver Más funcionarios Pero creo que se hace Lo que se puede Se trabaja hasta las 10 de la noche 10 y media Inclusive están los Guardias Municipales de tránsito Colaborando Con toda la cuestión Para que no haya excesos En el cobro Del pasaje En los minibuses Usted sabe que la gente Ahora está muy susceptible A lo que quiera comparar Pero sabe lo que pasa Aquí en La Paz Por ejemplo Hay problemas todavía Con algunos transportistas En fin Ustedes están llevando adelante Diálogos con los conductores Para poder Reglamentar todo esto Así es La alcaldesa Ha hecho mesas De concertación Desde el mes de octubre Del año pasado Entonces se ha ido trabajando Varios aspectos De todo lo que concierne Al autotransporte Pero el punto Nodal Era Que el servicio Mejore Y el trameaje Sea cero Ese compromiso Adquirido La federación De choferes Pero dándose Un tiempo De unos 40 50 días Lo cual no se cumplió Nosotros como alcaldía Hemos dispuesto Personal para poder Hacer que el trameaje Pueda desaparecer Y luego ver La posibilidad De una elevación Del costo del pasaje Como con tarifa Plana De unos 50 De parada a parada Pero no se llegó a eso Claro que estamos Todavía Había la idea Había la idea Sí ¿Cuándo les dieron El tiempo De los 45 días? No estoy muy No puedo precisar Pero más o menos Era enero De enero a febrero Más o menos Ver la posibilidad De cortar Con todo esto Y además Había colateralmente Varios acuerdos Utilizar avisos De un tamaño determinado El pintado De las situaciones laterales De cada minibus Con el color Del sindicato En fin Varias cosas Pero este asunto Del trameaje En lo que no se pudo salvar Si no Tal vez La misma población Podría decir Que está bien Si todo ha cambiado No hay trameaje Pagamos unos 50 Y el asunto ha arreglado Pero No nos cerramos Estamos abiertos A seguir conversando Con la federación Para llegar a un buen puerto ¿Han tratado de conversar Con las personas O los principales dirigentes Que han hecho Este paro cívico? Con ellos No he tenido Ninguna relación El día de ayer Sí por Medios de comunicación He visto sus Sus declaraciones Etcétera Pero no No había ningún acercamiento Y Si es que Pero la alcaldesa Está llano a trabajar Con todos los dirigentes Que quieran el desarrollo De la ciudad Así que Estamos abiertos A todo Alcalde Otro de los temas También que Se pone En bandeja Es el tema Del alza En el precio del pan A respecto a esto El costo Del pan de batalla Está regido Por el gobierno central Porque ellos Subvencionan la harina Y hace unos 15 días Creo que la subvención Se quitó Como conocemos todos De manera pública Y los panificadores Han optado Por elevar En 10 centavos El pan de batalla En esto Nosotros a través De la intendencia Controlamos la calidad La forma de elaboración El expendio Del producto Pero no podemos Controlar el precio Es una cuestión nacional Entonces Se nos ha indilgado Esta cuestión Que no nos corresponde Bueno Entonces Esta es la evaluación Que se hace Ante aquel paro cívico Que a muchos Los ha molestado A muchos Los ha incomodado Si bien usted decía Alcalde Habían 3 o 4 personas Las que se encontraban Blocando alguna esquina Así Justo era la esquina Donde la gente Circulaba más Donde los minibuses Trataban de llegar A alguno que otro lugar Esto se lo digo Porque yo tengo Varios amigos en el alto Que les ha costado Mucho poder Descender a la A la sede de gobierno Claro Es fácil complicar La vida de la gente ¿No? Tú pones en una esquina Una llanta Vas quemando Bueno Los conductores Tampoco se van a aventurar A ir por ese lugar Porque si no La gente también Puede destrozar su movilidad Entonces Bueno Han sido Un tercero El tercer factor Para esta movilización Era que la alcaldesa No está realizando Obras en el alto Y eso es No es cierto Es falso Yo tengo acá Documentos De un resumen Tenemos por ejemplo Hemos presentado De manera pública Ante las cámaras Ante los medios De comunicación La ejecución De 10 proyectos Grandes 10 proyectos De impacto Llamado para nosotros Las hacha obras Y más o menos Corresponde a una inversión De 106 millones De bolivianos De la misma manera Hemos inscrito En el sistema De inversiones 1568 obras Sonales Aprobados ya Para firma de contrato O para licitación De acuerdo al monto De la inversión Entonces son obras Que ha hecho La alcaldesa Soledad Chapetón Y están acá El año pasado Héctor Hemos terminado Lo tengo acá Con 1196 obras Desde el mes de junio Y este año Al 16 de este mes Al 16 de mayo Tenemos 430 obras De las cuales 80% Ya se han entregado Y un 20% Está por entregarse Entonces es falso También que ellos Se digan De que la alcaldesa No está haciendo gestión municipal Eso se proyectó En su propuesta Política La alcaldesa Y estamos ejecutando Y principalmente Héctor Que quede claro Para la ciudadanía Del alto La alcaldesa Trabajará siempre Con honestidad Y transparencia Sobre todas las cosas Perfecto Alcalde Edgar Calderón Alcalde interino De la ciudad Del alto Y está junto a nosotros Para evaluar Cómo se ha desarrollado Cómo se ha llevado adelante Este paro cívico Que de alguna u otra forma Ha perjudicado a muchos Gracias Gracias Héctor Y gracias a tu medio de comunicación Y que tengan una linda jornada Usted que tenga una buena semana Que le vaya muy bien Salúdenos por favor A toda la gente En la ciudad Del alto A que en el día Nosotros los queremos muchísimo Muy amable Muchas gracias Son las 6 de la mañana Con 40 minutos Richard Seguimos hablando